Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Compañeros y compañeras, estoy en esta tribuna para hacerles de su conocimiento el caso de Dunia Camacho Marenco. Ella es residente del municipio de Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, y es una atleta de alto rendimiento que ostenta, entre otros logros destacados, el campeonato y récord mundial en la disciplina de natación para atletas con síndrome Down en el año 2018, celebrados en la ciudad de Truro, Canadá, con 58 medallas mundiales, dentro de las cuales 32 son de oro, así como establece nuevas marcas en su disciplina, ocho récord mundiales y 14 panamericanos. Por ende, tiene la legitimidad de presentar a nuestro país en la justa de la citada especialidad en el Mundial de Turquía en este año 2020. Dunia estuvo aquí hace unas semanas pidiendo el apoyo económico para sostentar todos sus gastos, todo lo que tiene que pagar de sus viajes, de su hospedaje y todo esto. Dunia, como muchas atletas y muchos atletas, tienen que venir aquí a Cámara de Diputados para solicitar el apoyo que voluntariamente las diputadas y diputados hicieron el favor de otorgarle. Los atletas y los atletas con síndrome Down no están reconocidos en ningún reglamento que tenga que ver con el deporte y es por eso que se tienen que ver en este viacrucis de estar pidiendo dinero en las calles, en las asociaciones. Y bueno, nosotros empezamos a verificar este caso, que por qué no tenía recursos Dunia para ir, si es un atleta tan campeona con todo esto que he mencionado. Y entonces vimos que la Comisión Nacional de Deporte, a través de los reglamentos de las diversas disciplinas deportivas, no contempla dentro de los tabuladores presupuestarios apoyos para atletas de alto rendimiento con el síndrome Down, considerándolo solamente dentro de un apartado de deportistas adaptados, así es como lo incluye, lo que concluye que el caso de Dunia no es aislado, sino una lamentable constante de discriminación para estos atletas que dignamente y orgullosamente representan a México. Resulta lastimoso en verosimen que en pleno siglo XXI, el Estado mexicano, a través de las instituciones deportivas especializadas en la materia, por señalar, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, así como sus direcciones, dependencias, áreas y fideicomisos que debieran orientar sus esfuerzos en el desarrollo e innovación de la cultura física y deportiva, que forje mexicanos y mexicanas competitivos conforme a los más altos estándares internacionales, para ejemplo de la población que vemos en ellos un reflejo del país y una sociedad en movimiento con la disciplina, el rigor y la excelencia, no contemplen de manera orgánica, estructural, presupuestaria y cultural a las personas que presentan el síndrome Down. Dicho de otra manera, no son considerados como atletas de alto rendimiento, lo que conlleva a negarles el acceso a becas, estímulos económicos que les permita formarse entre los más altos estándares deportivos y representar a nuestro país en las justas internacionales de acuerdo a la especialidad que ellos compiten. La presente legislatura de esta Cámara de Diputados autorizó un incremento del 25 por ciento a los recursos destinados al deporte y la cultura física, dos mil 631 millones de pesos, de los cuales mil 718 millones de pesos se asignaron a la CONADE, incremento sustancial no visto desde el año 2011. No obstante, es inadmisible que los incrementos de esta soberanía que hayan aprobado, que hemos aprobado, no contemplen en las reglas de operación de la CONADE y sus filiales y dependencias agremiadas el apoyo a personas con el síndrome Down. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto con el cual se reforma y adiciona una fracción, fracción 21 bis del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y de Deporte. Se reforma y adiciona la fracción 21, artículo 30, en donde contempla establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. Tratándose de las competencias internacionales, se considerará la opinión del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano, según sea el caso, quedando de la siguiente manera. La fijación de los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias nacionales e internacionales deberá regirse bajo los principios de igualdad, interdependencia, universalidad y progresividad respecto a las cualidades, resultados y excelencia de los atletas, los cuales sin excepción no podrán ser sujetos a discriminación en el otorgamiento de apoyos estructurales, logísticos, de entrenamiento y presupuestarios por su condición física, intelectual o mental. Por lo tanto, les pido, diputadas y diputados que se encuentran presentes en este momento, su apoyo para suscribirse a esta iniciativa y presentarla todos y todas juntos, para que podamos tener el caso como el de Dunia y como el de muchas y muchos otros atletas con el síndrome de Down ya puedan ser incluidos para estos apoyos y no tener los casos que vemos constantemente. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada González Castañeda. Túrnese a la Comisión de Deporte para dictamen.